Bueno, pues muy pronto se van a entregar, ya habrá un cambio de mando en Colombia y ha llegado también ya esta temporada de rendir cuentas de la administración que se va y la administración que va a recibir todo el trabajo realizado, bueno, por las distintas carteras de gobierno. Y una de ellas es la cartera de la tecnología de las comunicaciones y la información. Está en Nueva York Juan Sebastián Rosso, él es el ministro de esa cartera de tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia, él me acompaña desde Nueva York. Un gusto, ministro, saludarle. Bueno, yo sé que hay una larga lista de logros que recibimos incluso en el documento de tres páginas, hablando de conectividad, hablando de llamadas de ciudadanos conectados, pero si tuviera que decirnos cuánto ya contribuye las tecnologías de la información y las comunicaciones al crecimiento económico de Colombia, ¿qué diría? Pues Gabriela, un gusto estar con ustedes, definitivamente el salto que se ha dado en materia tecnológica en nuestro país ha sido inmenso, usted lo menciona, el tema de conectividad es realmente importante, pero solamente un dato que creo que es significativo, nuestra industria de desarrollo de TI, de tecnologías de la información y de software, ha logrado unas ventas por 13 billones de pesos en el último año, en el 2017, y se proyecta que para el 2018 tengamos una cifra superior a los 18 billones de pesos, contribuyendo de esta manera, no solamente al desarrollo del país, sino también, sin duda alguna, a la generación de empleo. O sea que el gobierno entrante debería estar listo para llevar a qué nivel el desarrollo tecnológico de Colombia, abriendo qué tipo de oportunidades, gracias al trabajo que ustedes dejan. Yo creo que dejando precisamente el país conectado, habiendo logrado que los ciudadanos utilicen la tecnología para mejorar su calidad de vida, ahora el gran reto es lograr la transformación digital. de los sectores y de desarrollar todo ese programa de economía digital que hemos venido impulsando desde Colombia, incluso desde el propio mecanismo de ILAC, con nuestra agenda digital regional, que es lo que precisamente hemos venido a hacer a Nueva York, presentar esa agenda de actividades, de acciones de Latinoamérica y el Caribe como presidentes del mecanismo. Como resultado de su trabajo, ministro, ¿qué ya puede imaginar el ciudadano, además de estar en el teléfono, ver la pantalla, recibir los datos y los ejercicios básicos que implican estos dispositivos móviles? Pienso, ahora que tocaba el tema del blockchain, sus aplicaciones en algunas áreas, en agricultura, en infraestructura, ¿qué me dice? Pues hoy los ciudadanos, por ejemplo, pueden lograr hacer trámites a través de aplicaciones móviles y aplicaciones web. Hemos logrado que ya por lo menos el 90% de los ciudadanos logren interactuar con el Estado a través de las herramientas tecnológicas. Hemos logrado también que las empresas, las MIPIMES, las pequeñas industrias, sigan interactuando de manera digital con el Estado, estando ya más del 74% conectadas, pero definitivamente lo que hace falta ahora es impulsar los sectores de la productividad nacional para que con la tecnología seamos más competitivos a nivel regional. ¿Qué sectores, diría usted, están listos ya? Sin duda alguna el de telecomunicaciones y el de comunicaciones, el de las TI, pero definitivamente el resto de los sectores. Tenemos unos índices realmente bajos en materia de adopción de nuevas tecnologías y tecnologías emergentes como el blockchain, el big data, el data analytics. En ese tipo de tecnologías todavía los índices son muy bajos y hay que lograr que asuman esa realidad las distintas industrias. ¿Qué le daría como tareas indispensables los desafíos por resolver para lograr que lo que en algunos países es una visión, en el suyo se vuelvan una realidad que debe hacer el próximo gobierno, ministro? Pues yo creo que sin duda alguna seguir fortaleciendo la infraestructura. Hemos dado un paso muy importante, pero la infraestructura es fundamental para la economía digital. Sin ella no existe nada. Adicionalmente... Perdón, cuando dice infraestructura, para ser específico, ¿de qué habla? Conectividad de banda ancha, conectividad móvil, lograr desplegar esas redes de fibra óptica en todos los territorios locales y en, por supuesto, la totalidad del territorio nacional. Hemos avanzado muchísimo, ya tenemos cerca del 96%, pero hay que avanzar ahora nuevamente en capacidad y en velocidad de Internet, tanto fijo como móvil. Y lo más importante, sin duda alguna, es lograr que esa capacidad se multiplique y lleguemos a los países líderes en esta materia. ¿Qué me dice de la preparación o atracción incluso de talento? Creo que es un reto no solamente para la región, es un reto mundial seguir sacando adelante el talento en materia de tecnologías. Nosotros tenemos básicamente una brecha calculada entre 50.000 y 48.000 profesionales en materia de tecnologías de información. Hemos entregado ya un poco más de 19.000 becas para que los jóvenes y todas las personas que estén interesadas en capacitarse precisamente en esta materia, pues logren tener una oportunidad en ese sentido. Y sin duda alguna van a tener un empleo porque esta industria está ávida de talento y sin ese talento no vamos a tener revolución digital en Latinoamérica. ¿Cree usted que antes de dejar la cartera y de terminar esta administración del presidente Santos llegarán anuncios interesantes de grandes empresas tecnológicas que quieran encontrar colaboración en Colombia, en su país? ¿Y de quién estaría pensando o hablando usted, ministro? Pues yo creo que han llegado permanentemente. Estos ocho años han demostrado que la inversión es posible y además que la inversión es viable en nuestro país. Hemos tenido inversiones, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones móviles que han significado que nuestro mercado en el año 2010 tuviera únicamente tres operadores móviles. Hoy ya estamos alrededor de los diez operadores móviles. Hemos pasado de tener tres cables submarinos a ya un poco más de diez cables submarinos. Y eso se hace no solamente con inversión nacional, sino también inversión extranjera, que hoy goza de las garantías precisamente para incursionar en nuestro país y somos parte recientemente de la OSD, lo cual sin duda alguna es un sello de calidad para todos aquellos empresarios que quieran invertir en nuestro país. Bueno, pues ministro, desearle que sigan los éxitos en lo que es dura su gestión en esta cartera. Es José Sebastián Rosso, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Gracias. Un placer, Gabriela. Gracias.